El gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar a los periodistas. No es menor que el periodista Ricardo Ravelo haya publicado estos tuits, me parece que es una cuestión muy delicada y que yo le vengo a exponer aquí, preguntarle si esto se ha manejado, si se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, si sabe algo más al respecto para proteger a este periodista en lo particular, ya que el gobierno de Jalisco, sea por los propios gobernados, mucha gente lo ha visto como un gobierno autoritario, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Usted mismo ha visitado Jalisco como uno de los estados más violentos desafortunadamente en el país. Esa es mi pregunta, presidente, primeramente. Bueno, no hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad, sí lo vi en las redes, sí es una noticia. Y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias. Esto mismo que expresó supuestamente el gobernador que va a hacer la denuncia. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador, que está dándole un espaldarazo a Ricardo Ravelo, pese a que Ravelo ha sido uno de los críticos más beligerantes, acaso uno de los personajes que más frontalmente desde el portal, sin embargo, ha hecho una crítica de los programas sociales del gobierno, ha dicho que López Obrador es un gobernador fallido, así lo dice, así lo pone en su libro, en su libro más reciente, y hoy en el espacio sin censura que conduce Vicente Serrano, pues bueno, se va a la yugular del presidente López Obrador le dice que está militarizado el país, que ni en tiempos de Felipe Calderón, ni en tiempos de el usurpador de la presidencia en 2006, este país había padecido tanto. Daniel, llama la atención que justo sea el gobierno que tanto critica el que lo está apoyando, el que lo está respaldando, y que no sea el gobierno del PRI, el gobierno del Movimiento Ciudadano, que son prácticamente quienes lo están atacando, porque hay que recordar que Alfaro, antes de ser independiente, antes de ser de Movimiento Ciudadano, pues militó en el PRI, es un PRIista de Clóset, y esto es lo que llama la atención. Pero ya le vamos a entrar, Daniel, tú qué piensas, cuál es tu punto de vista, y ahorita preséntanos, por favor, a la mesa, a la gran mesa que tenemos hoy en Los Datos Duros. Fíjate, Ricardo, que yo estoy muy emocionada, porque yo admiro mucho a Jesús Lemus, y para mí es un honor tenerlo aquí, bienvenido Jesús, soy tu fan, me impresionó muchísimo todo lo que te ha pasado, algún día hice un video tuyo de cómo hasta la cárcel fuiste a dar ahí con Calderón, y bueno, para mí es un honor tenerte aquí, Jesús. Bienvenido. Hombre, al contrario, mi querida Daniel, muchas gracias por la invitación, gracias también al maestro Ricardo Sevilla. Yo estoy a sus órdenes siempre, y muy contento de estar aquí en Los Datos Duros. Muchas gracias. También le queremos dar la bienvenida a Gerardo Villegas, director, periodista de Pleroma. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un saludo a Ricardo, y también comparto el honor de estar en esta mesa con mi gran Jesús Lemus. Un honor de la verdad. Gracias, gracias. Yo no sé si ustedes se conocían, pero dentro de sus respectivos ámbitos son unos maestros, el maestro Jesús Lemus dentro del periodismo, el maestro Gerardo Villegas dentro del ámbito editorial y del literario, y me da mucho gusto, y sobre todo porque es un deleite para la mesa de Los Datos Duros. Yo me voy en corto y por lo derecho, Jesús Lemus. Está en crisis el periodismo. Yo sé que es una pregunta que acaso roce el lugar común, pero veo diferentes frentes de batalla. Veo que ustedes están librando una pelea por develar ciertas informaciones que tienen que ver con, pues, con Genaro García Luna, o lo que podrían ser las empresas de Genaro García Luna, metidas en, pues, en la protección a periodistas. Eso es el planteamiento que yo he estado siguiendo. Déjame decirte de antemano que tienes todo mi respaldo, tienes todo mi apoyo, y cualquier cosa que tú requieras, que necesites, este es un foro abierto para ti. ¿Está en crisis el periodismo, Jesús Lemus? Gracias, maestro Sevilla. Gracias, maestro Villegas, por supuesto, un placer compartir este espacio con ustedes. Concretamente, mi querido Ricardo, está en crisis, estamos en crisis, estamos, los periodistas estamos bocabajeados porque debemos de distinguir dos cosas en este momento, maestro. Primero, los periodistas que hacemos trabajo de investigación, que hacemos denuncia pública, sin militar en ningún, en ningún partido, sin, tenemos preferencias ideológicas, claro, eso es normal, somos humanos. Yo empato completamente con mi presidente López Obrador, con lo que no empato es con muchos de los funcionarios que parece que están dentro de esta cuarta transformación, pues, limpiándose la cara. Entonces, eso hay que decirlo de manera muy clara, y parece que en este momento el periodismo parece ser un pecado en México hacer denuncia social, justamente en esta administración, aun cuando, te digo, tengamos algunas preferencias sentimentales, porque al final de cuentas es un sentimiento por nuestro presidente. El caso más concreto ya lo platicabas tú, el caso de Ravelo, Ricardo Ravelo, un periodista de lo mejor que tenemos en el país, sin agraviar lo presente, por supuesto, de lo mejor que tenemos en el país, que hoy sea señalado, que sea prácticamente amenazado por un gobernador nefasto, corrupto, con nexos muy claros y muy evidentes, con un cártel que opera allá, justamente en Jalisco, pues no es de ninguna forma que estemos muy bien los periodistas. Yo en lo personal te puedo decir, mi querido, bueno, le digo aquí a la mesa de diálogo, acabo de publicar un, fíjate, pongo el ejemplo, acabo de publicar en Los Ángeles Times un artículo en donde vuelvo a incidir sobre la relación de Genaro García Luna con la empresa RCU, que le vende servicios al mecanismo de protección de periodistas para cuidar a los comunicadores en riesgo. ¿Sabes cuál ha sido la sorpresa de todo esto? El caso es que he recibido ataques, críticas, señalamientos por parte de algunos periodistas, entre comillas, ¿sí? Lejos de recibir la crítica y el señalamiento por parte de las instancias oficiales o de las empresas aludidas a las que yo refiero, que están relacionadas con Genaro García Luna, he recibido ataques de periodistas que defienden a García Luna y a su empresa RCU, que no presta, bueno, aparentemente vende servicios, pero que no presta ninguna protección para periodistas. De ese tamaño está hoy el periodismo en México. Quien se atreve a señalar, a denunciar, es señalado y perseguido, pero ni siquiera por la instancia de gobierno, como es mi caso, y el de otros periodistas, sino se ha señalado, pues justamente por algunos periodistas que han de recibir algún pago, no sé, no sé, no quiero hablar a lo tonto, pero periodistas que tienen intereses particulares, hasta emocionales, vuelvo a insistir, con relación a algunos funcionarios públicos. El periodismo actualmente estamos bocabajeados en México, por una sencilla razón, porque no contamos con un mecanismo de protección que vigile. Estos casos, como el de Ricardo Ravello, no es necesario, mira, de qué tamaño es nuestra torpeza como aparato de gobierno, como Estado, en pocas palabras, de qué tamaño es nuestra torpeza, que tiene que intervenir el presidente de la República, en un caso como el de Ricardo Ravello, y tiene que decir, le instruyo a Encinas para que se ponga en contacto. Cuando su función primaria del secretario, del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues es justamente eso, ver, estar al pendiente, el mecanismo debió haber actuado en forma inmediata, no tenía que esperar la instrucción del presidente de la República. Eso nos está llevando, pues sí, a una dictadura, porque el que tiene que dictar las cosas es el presidente de la República en última instancia. Entonces, estamos mal los periodistas en México, está mal el periodismo en México, porque justamente no tenemos un respaldo de las instituciones o de los funcionarios que deberían de estar dándonos la protección de vida. Gracias, Jesús Lemus. Ahorita te voy a preguntar sobre, pues, la catadura de esos periodistas, de esos periodistas, si realmente son periodistas los que han salido a cuestionarte, o son simple y sencillamente dueños de medios de comunicación y sobre su trayectoria, porque yo, los que he visto, no tienen las cartas credenciales de periodistas y ya estaremos platicando precisamente de esa crisis, porque no hay una deontología del periodismo. No, no la hay y ya estaremos platicando. Muchas gracias a Porfirio Hernández por su superetiqueta, se lo agradecemos profundamente, justo por eso que estamos platicando, por el periodismo independiente que estamos ejerciendo y contra viento y marea. Gerardo Villegas, hay periodistas que suplen la información dura, los datos duros, con imaginación literaria. Hay una narrativa que se ha incrustado en el corazón de ciertos periodistas, sobre todo en el ámbito del periodismo del narcotráfico. Yo no encuentro una diferencia, por ejemplo, ya muy clara entre los libros de Anabel Hernández y los libros de Elmer Mendoza. Unos pareciera que son ficción y los otros también. No veo los documentos, no veo los contratos, no veo las fotografías, veo testimonios y una imaginación desbordada. ¿Por qué está ocurriendo eso, Gerardo Villegas? ¿Se está literaturizando el narcotráfico o qué está pasando, Gerardo? Pues mira, como bien dijiste al principio, el periodismo y literatura siempre han ido de la mano, ¿no? Eso es algo que data desde la época de la Revolución Francesa y en México también, durante el periodo pre-revolucionario, siguiendo precisamente la tradición francesa de la revolucionaria, pues va de la mano la información, por un lado, la investigación también, por otro lado, y también defender una idea. En ese sentido, yo creo que el tema del narcotráfico se convirtió, en un género, a partir precisamente del calderonato, porque recordemos que los libros de Elmer Mendoza comienzan a tener furor en ese tiempo, incluso la editorial Tusquets lo abraza, lo apapacha profundamente, incluso la propia prensa lo comienza, la prensa literaria, por un lado, y también la prensa política lo empieza a engrandecer, y pues no es fortuito, porque los tiempos precisamente los dictaba, la agenda setting estaba dictada precisamente por ese tema, porque en el seccionario de Felipe Calderón, para reivindicar su guerra contra el narcotráfico, pues los medios de comunicación tenían que aliarse precisamente a ese proyecto tan sangriento que fue la guerra contra el narcotráfico. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el clásico de Enrique Krause, la guerra necesaria, por ejemplo, que apareció para reivindicar y lavarle la cara un poco a Felipe Calderón y legitimar también su guerra y a su vez su presidencia, entonces es un tema que también va de la mano, recordemos que también durante hace unos días, hace un, no estoy seguro, surge la investigación de Lidia Cacho, que también tiene tintes políticos en ese sentido, no solamente en el aspecto del narcotráfico, sino que ella se dedica a otro tema que es también muy grave, que es el de la pederastía en México, entonces también se van, se van, se van conjuntando ambos géneros en ese sentido y crean una nueva narrativa en ese sentido, es decir, se crean una nueva serie de superestrellas que venden libros a montón, como el caso de Anabel Hernández y como bien se ha mencionado, pues no existen evidencias, por ejemplo, ella siempre ha amagado que tiene una serie de videos de unos, de una supuesta reunión, una suerte de cumbre entre narcotraficantes y gente de muy alto nivel gubernamental y constantemente ha amagado con que los tiene, ella vive, si mal no recuerdo, ahora en Italia y es la fecha que, bueno, pues no, no han aparecido esos videos. Porque también hay extorsionadores en el periodismo, hay que decirlo con todas sus letras, también hay extorsionadores en el periodismo, uno de ellos en el último tiempo ha sido Joaquín López Dóriga, extorsionó a María Asunción Aramburún Zavala, la extorsionó, intentó hacerlo y todavía intentaron tenerlo ahí en Televisa. Así fueron las cosas y hay que decirlo puntualmente. Yo pregunto por qué no sacan esos videos que dicen tener, por qué estas amenazas, por qué esta guerra. Yo me he pronunciado, me pronuncié en la mañana, me pronuncié ayer sobre el caso de Ricardo Ravelo, lo considero un personaje hecho, hecho en la en la brega de proceso, del viejo proceso que fue formado por Vicente Leñero, Julio Scherer García, en fin, Froilán López Narváez, pero ya sus últimos libros están siendo suplidos. Pues yo veo ahí, no sé si es un escritor veracruzano o parecido a Rafael Delgado, el de la Calandria, o si es realmente un periodista, porque no veo los datos. En esto último que publiquen, sin embargo, de la familia Valladares, hay que decirlo también de la familia Valladares, y que no han dado la cara ni han dicho que estos personajes están ahí atrás, pues bueno, sale, se rasgan las vestiduras, en Twitter dice que si lo matan es responsabilidad del faro. A mí me parece operístico, yo creo que hay que cuidar al periodista, a los periodistas, coincido con lo que dice Jesús Lemus, tiene que haber una institución que se encargue puntualmente de cuidar, de resguardar, de proteger, pero cuando estos periodistas aprovechan también la ola, y fíjense, ojo, no estoy exculpando para nada al faro, que creo que es uno de los personajes más corruptos, pero hay que sacar los contratos, hay que sacar los datos duros, si realmente nosotros tenemos los pelos de la burra en la mano, pues en ese momento hay que sacárselos a este pillo, en ese momento hay que decirle, bueno, cuál es la ruta, y aquí están los contratos, aquí está la empresa, aquí está todo eso que hace falta esa metodología, pero Daniel, tú tenías preguntas que plantear, y yo ya me metí aquí. Mira, yo creo que, en mi opinión personal, creo que tiene mucho que ver el protagonismo, porque hay diferentes vocaciones, y muchas de estas vocaciones, el protagonista no lo tiene el que tiene la vocación, el que tiene la vocación solamente es un medio, ¿no? El fin no es el medio, entonces cuando tú ves que el periodista, que no es el protagonista, que debe de ser el medio, acabas siendo el fin, ahí es donde a mí me llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, ¿de quién estamos hablando? De Anabel Hernández, de Ricardo Ravelo, no estamos hablando del fin, ¿cuál era el fin? Pues el mensaje que ellos tienen, entonces ahí es donde a mí me llama la atención, porque como vemos, hay vocaciones que solamente eres un medio, entonces cuando ya eres el fin, ya a mí me causa mucho ruido, inclusive me es hasta molesto. A mí, Anabel Hernández, una persona que yo llegué a admirar muchísimo, a mí ahorita ella ya me es molesta el protagonismo que ella tiene, porque entonces ella ya está haciendo el fin, ella ya es el sujeto del cual estamos hablando del verbo y el predicado, ¿no? Ya no es el narcotráfico, ya no es su investigación, estamos hablando de ella. Entonces, yo con esto, este preámbulo, le quiero preguntar a Jesús, Jesús, a mí sí me interesa saber mucho tu opinión. ¿Tú qué opinas de Ricardo Ravelo? ¿Qué opinas de Maribel, de esta Hernández? ¿Tú sientes que sí son un medio o crees que ya están cayendo en ese error de que están siendo ya el fin? Gracias, Daniel. Mira, te lo voy a responder de manera muy honesta y desde el fondo de mi corazón, por supuesto. Yo creo, sin duda alguna, que el hecho de que hoy los periodistas, algunos periodistas, sean la noticia y no la noticia sea el eje de su actividad, así como tú lo estás planteando, creo que se debe a las circunstancias de inseguridad que tenemos en el país. Si hubiera circunstancias de certeza para nuestro ejercicio periodístico, sin duda alguna, nosotros, los periodistas, no podríamos ni tendríamos que ser el centro de la noticia. Es más, por principio básico del periodismo, el periodista no puede ser el centro de la noticia. Entonces, a lo que nos han obligado las circunstancias actuales de inseguridad y que se han mencionado los nombres de algunos de nosotros en la conferencia mañanera, pues es precisamente por eso, porque el Estado no es capaz de brindarnos la certeza y la seguridad para nuestro ejercicio periodístico. El día que el Estado nos proporcione las garantías para nuestro trabajo, como sucede en Europa, como sucede en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, pues seguramente nosotros debemos de dejar la escena, debemos de salir y entonces sí que sea la noticia el eje de toda nuestra función. Pero lo que estamos viendo en este momento es que los periodistas somos el centro de la noticia precisamente por las condiciones de inseguridad. En segundo lugar, lo que me preguntas, ¿qué pienso yo de los periodistas? No soy yo quien pueda juzgar, yo no soy un gran juzgador, yo soy nada más un colaborador, un compañero de los periodistas que tú haces alusión, de Ricardo Ravelo, de Anabel Hernández, y en ese sentido yo debo decirte que me merecen todo mi respeto, me merecen todo el respeto del mundo, creo que hacen una muy buena labor. Yo considero que Anabel Hernández, que Ricardo Ravelo, son dos de los mejores periodistas que tenemos a la fecha. Ok, estoy de acuerdo, dicen, se está literalizando el periodismo, se está volviendo literatura como la de Elmer Mendoza, que aquí lo han citado. A veces lo que pienso que el lector, y a veces eso es lo injusto de este trabajo, pero también lo hermoso de este trabajo del periodismo, el hecho de que tenemos que lidiar los periodistas que andamos en el riesgo porque tenemos fuentes informativas, yo en lo personal tengo fuentes informativas dentro del narcotráfico que me filtran, debo de cuidar a mis fuentes informativas, pero también debo de informar, no voy a quemar en cada trabajo que haga, en cada reportaje, en cada entrevista que tenga que dar, no voy a quemar ciertos documentos, cierta exposición de evidencias, porque con ello evidentemente se llega al origen de la información. Así lo pienso yo. Pero Jesús, en los últimos tres libros de estos personajes, en los últimos tres, brilla por su ausencia los datos duros. ¿En qué momento esos datos duros se dieron a la literatura? Eso es lo que yo, vemos estos como hasta vendetas personales. No me hagan enojar, dicen ciertas voces periodísticas, porque ahora sí vamos a sacar los documentos. ¿Por qué no los sacamos de una? ¿Por qué no? A veces no guardamos ahí. Entiendo perfectamente cuál es el planteamiento que ustedes están haciendo sobre la mesa, tú y Daniel, el caso es que a veces no existe un documento. No existe un documento entre la alianza de Joaquín Guzmán Loera, por ejemplo, con el cártel de los Salazar. Sin embargo, existen muchos testimonios de los que los periodistas tenemos que aventarnos. No existe un documento ni en la Fiscalía General de la República, ni en lo que era el Cisen, ni en gobernación. No existe en ninguna parte. Lo que puede existir es que hubiera algún informe que lo dice también otra fuente y que lo podría convertir en documento oficial el propio plasmado sobre el papel. Pero fuera de ahí, en el ámbito del periodismo, del narcotráfico, de la violencia, del desplazamiento que se vive en México, no existe un... Qué maravilloso sería que existiera algún documento, pero no existen esos documentos. Vamos, ahorita yo te puedo decir, hay una alianza tácita entre el cártel de los Chapitos con el cártel del Mayo Zambada, que se sentaron a platicar hace apenas la semana pasada. No existe un documento. Si yo lo platico, si yo lo escribo, lo tengo que escribir en algún reportaje, en algún libro, y si me pide alguien un documento, discúlpame, no tengo el documento. Y las fotografías, o sea, es que si nosotros cedemos a darle todo el peso al testimonio, ¿dónde vienen todos los otros? Yo creo que ahí, mi querido maestro Sevilla, yo creo que ahí también radica mucho en la credibilidad del periodista. Si yo he escrito 10 libros a la fecha y no he tenido una sola queja de los señalados cuando he tocado a expresidentes, he tocado a secretarios de gobierno, o sea, si no he tenido ninguna queja, yo creo que también es parte de ese entendimiento informativo entre yo y el lector. En esa liga de comunicación que establezco, el día que a mi lector no me crea o me comience a cuestionar lo que explico, va a ser muy difícil. Te lo platico. Yo en el libro El Licenciado, que habla de Genaro García Luna y sus relaciones con el narcotráfico, establezco una reunión, una reunión que se llevó a cabo en Culiacán, donde Ismael Zambada y Arturo Beltrán Leiva, acuerdan pagarle 20 millones de pesos a Felipe Calderón para que imponga a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad. Obviamente no tengo el recibo de recibido del presidente Felipe Calderón, que le entregó el dinero Sergio Enrique Villarreal Barragán, pero tengo el testimonio de Sergio Enrique Villarreal Barragán, con quien platiqué justamente cuando estábamos en prisión. A lo que voy es que vamos a encontrar a lo largo de la historia del narcotráfico, que queremos ir narrando algunos periodistas, vamos a ir encontrando una serie de situaciones como estas, donde no tenemos más que la fuente fidedigna del que está diciendo las cosas. Y entonces ahí no es que estemos haciendo literatura del trabajo informativo, lo que queremos es, y hablo por mí, lo que yo quiero es llevar un plano informativo, un panorama general para que la gente sepa, la gente que me cree, lea y vea que pues es realidad y que no soy fantasioso ni estoy haciendo ficción, y que además déjame también agregar, a veces la realidad supera por mucho, pero por mucho a la fantasía. Yo he visto capítulos en los libros de Anabel Hernández, en los libros de Ricardo Ravelo, en los libros de Pepe Rebeles y de otros periodistas que se me escapan, que están metidos en este tema. He visto capítulos que serían superados, que superan, capítulos reales que superan por mucho a la ficción, y estamos hablando de realidades. Entonces, a veces, mira, maestro Daniel, maestro Villegas, si yo les contara cómo me trataron en Puente Grande, ni siquiera el más acucioso de los escritores de ficción que escriben, ahora ese género que se llama novela negra, ni siquiera lo habrían podido imaginar. Yo mismo me quedo sorprendido porque yo mismo me digo, si a mí me cuentan la historia que viví dentro de la cárcel, yo no se las creo, la verdad. Entonces, no por el solo hecho de que no pueda, de que la realidad supera la ficción, pues resulta que la realidad vaya a ser una ficción. El caso es, y con esto cierro, el caso es que en el gremio informativo de la investigación en temas tan delicados como el narcotráfico, es bien difícil tener un documento. ¿Qué pasaría si yo publico una fotografía de una reunión de jefes y de capos del narcotráfico para, nada más para satisfacer? El morbo, el morbo, porque al final de cuentas es morbo, ni siquiera es una necesidad informativa del lector, ¿sí? Lo que estoy poniendo es en riesgo la vida de los que estuvieron presentes en ese encuentro, que al final de cuentas se sabría, y lo que menos quiere en esta profesión. Entonces, ¿se arriesgó Julio Scherer, maestro? Entonces, ¿se arriesgó Julio Scherer cuando puso la fotografía del Mayo Zambada en la portada de proceso? Vamos por partes, como dijo el carnicero, mi querido Ricardo, vamos por partes. Julio Scherer, la entrevista de Julio Scherer contra, bueno, frente al Mayo Zambada, pues no fue una entrevista así como que le nació a Julio Scherer. Julio Scherer fue objeto, porque ahí también hay que diferenciar cuando el periodista es objeto de las intenciones del entrevistado. Julio Scherer entrevistó al Mayo Zambada porque el Mayo Zambada quiso, no es porque quisiera Julio Scherer, y Julio Scherer tampoco es el gran periodista que, digamos, estaba muy relacionado también con las redes de poder de aquel tiempo. Hoy lo han mitificado, lo han puesto en un pedestal, lo han colocado hablando y diciendo de que es la escuela del periodismo. Tampoco, yo me reservo mis dudas. A mí no me gustan mucho los mitos, ni me gustan adoraciones ficticias, mi querido maestro. Entonces, la entrevista de Julio Scherer, Julio Scherer nunca se arriesgó, nunca se arriesgó en su vida, por supuesto, sí, pero en el caso de la entrevista concreta de este, con el Mayo Zambada, la fotografía fue porque el Mayo Zambada quiso que le tomaran la fotografía. Si el Mayo Zambada no quiere que le tomen la fotografía, entonces no hay fotografía, sí. ¿Por qué no entrevisté yo a Rafael Caro Quintero? Sí, porque yo no me quise prestar a ser objeto de Rafael Caro Quintero. ¿Por qué no he entrevistado yo a otros narcotraficantes que me han dicho, ven, quiero entrevistarte? No, espérame. ¿Bajo tus condiciones? No. ¿Bajo mis condiciones? Sí, y por eso, mira, para no perder amistades con narcotraficantes, mejor la llevamos bien tranquila y mejor hacemos nuestra labor informativa como podemos, porque hay que cuidar también que el periodista no sea objeto de las intenciones del informante. ¿Qué pasa con la información que genera, por ejemplo, pues, este, Lórez de Mola, cuando le filtran la información? ¿Que le filtran un video? ¿Que le filtran esto? No es investigación de Lórez de Mola. Eso es filtración de alguien que quiere causar un efecto utilizando al periodista. Y eso también es una situación que nosotros, como periodistas, tenemos que estar siempre atentos, atentos, cuidando que el periodismo no sea objeto de intenciones de nadie, que únicamente sirva a la verdad para denunciar hechos que le pueden servir a la sociedad. Así es, yo pienso que es como cuando alguien tiene esta información, mientras somos amigos, aquí la guardo, no digo nada, pero, ah, me traicionas, entonces yo me vengo, ahora sí voy a sacar esta información que tenía y busco a un periodista para sacarlo. Pero mira, contestando lo que dices, también le quiero preguntar a Gerardo, ok, nosotros no podemos saber cuáles son las intenciones de los corazones, yo no puedo saber con qué intención Anabel Hernández, Ricardo Ravelo, no puedo saberlo. Pero sí te hace un poquito de ruido ver, por ejemplo, en el caso de Ravelo, que habla de esta situación y de repente habla de otra situación que está viviendo el gobierno, el gobierno está militarizado. Entonces ahí es donde dices, a ver, pero no estábamos hablando de Alfaro, porque miren, o sea, es como Mon Lafert, Mon Lafert, que es un excelente cantante, tiene música padrísima y todo, pero va y en una exposición se pone su pañuelito verde, enseña las boobies y se declara feminista, y dices, bueno, pues está expresándose, ok, la respeto, pero a la semana saca su nuevo disco y saca una nueva canción. Entonces ahí es donde te quedas, ah, caray. ¿Pero qué tiene que ver Mon Lafert con esto, Daniel? Tiene que ver que vemos a esta misma situación donde Ravelo está hablando de Alfaro, todo el enfoque se va hacia eso, lo están amenazando, le están diciendo esto y lo otro, y de repente cambia el tema y dice que el país está siendo militarizado. Entonces, bueno, no estábamos hablando de una cosa, ahorita ya el foco es otra y ahorita ya está hablando de otros temas. Entonces, que tienen que ver con el presidente, que tiene... Entonces ya vamos a estar hablando de Ricardo Ravelo ya no dos días, vamos a estar hablando dos semanas. Entonces es ahí donde a mí ya no me checa. ¿De qué estábamos hablando? ¿Del presidente de que está militarizado el país? ¿O estamos hablando de Alfaro? ¿Tú qué piensas, Gerardo? Bueno, pues, evidentemente sí fue un dislate, yo creo, ese comentario, porque no olvidemos que hace unos años, en el caso de Miroslava Bridge, por ejemplo, ella ya había recibido muchísimas amenazas previas y, bueno, finalmente muere trágicamente asesinada por un cártel local en Chihuahua. Está el caso también de Javier Valdés, es otro caso emblemático también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero paradójicamente, por otro lado, también está el caso de Héctor de Mauleón, que también se vio involucrado en una suerte de... Bueno, en un tiroteo donde fue repelido el presunto o el supuesto ladrón y fue asesinado por su escolta, una escolta que, pues, hasta donde yo recuerdo no era precisamente una escolta brindada por parte del Estado, aunque eso estaría por confirmarse. A lo que voy es que, por ejemplo, en el caso de Miroslava y de Javier, ellos sí tenían una vocación directa para hacer el periodismo de investigación sobre determinados temas lacerantes de sus entidades que tenían también que ver con el narcotráfico, naturalmente. Y, curiosamente, el caso de Héctor de Mauleón, por ejemplo, es sabido que él, por ejemplo, durante el sexenio de Felipe Calderón, pues, no cubría la fuente de narcotráfico, por ejemplo. Si nosotros leemos sus columnas actualmente, pues, es el gran especialista sobre el cártel de Tepito y todos sus vericuetos, pero de pronto cambia la bandera y la orientación de su investigación, cambia prácticamente el punto final, que es, fundamentalmente, en este sexenio, pues, golpetear directamente al gobierno local y, naturalmente, al gobierno federal. Entonces, sí cambian, de alguna manera, los objetivos de... Son variopintos muchos de estos escritores que devienen en periodistas o viceversa. Y el caso de los demás, por ejemplo, de Miroslava y de Javier, pues, ellos tenían muchísimos años investigando esa fuente en sus entidades y no fueron protegidos debidamente, como bien dice Jesús Lemos, por el Estado en su tiempo. Y, bueno, otro caso emblemático, naturalmente, al que tenemos que referirnos, por ejemplo, histórico, fue el de Manuel Buendía, ¿no? Que también gozaba de las bondades, de la amistad de mucha gente de muy alto nivel político, pero no fue protegido en ese sentido. Y también hubo otro caso muy... Pero que también está mitificado. Así como que dice el maestro Lemos, que Julio Scherer está mitificado, por supuesto que sí. O sea, Julio Scherer entraba, tenía el picaporte abierto con López Portillo, creo que hasta primos eran. Entonces, también no hay que... Ya basta de Santones. Manuel Buendía también tuvo sus cosas bien oscurotas. Tenía, pues, estas filtraciones y todo. Entonces, hay que ya cortarle los pies a esos ídolos de barro. Pero, mira, hay un personaje por ahí que salió de La Razón que se llama Carlos Jiménez y ahora es el especialista en temas de narcotráfico, como dices tú, del cártel de Tepito y todo el asunto. Y bueno, pues, este personaje, quienes trabajamos en La Razón sabemos que no sabe ni siquiera enunciar, no sabe redactar un párrafo completo y ahora es especialista, le friltan cositas, las presenta ahí con Francisco Sea. Es un engañabobos. Y también yo por eso decía que el periodismo está en crisis porque viene cualquier hijo de vecina que no se sabe atar los cordones y listo, sale en pantalla. Y este Carlos Jiménez terminaba sus notas en La Razón y mataron a la rata. Así, así era como terminaban los textos de este personaje que los editaban y todo. Entonces, hay que tener mucho ojo. El periodismo está en otra parte, ¿no? Jesús Lemus, yo veo, para retomar el tema que habíamos planteado al principio, he visto a los que te están cuestionando, he visto a Amir Ibrahim, se llama Amir Ibrahim, yo he tenido algunos intercambios con Amir, pero Amir es periodista, lo planteo así, así con todas sus letras, es periodista, es decir, ¿cuál es la trayectoria periodística, las investigaciones, cuál es el sustento? Porque ya cualquiera que va y levanta la mano y hace preguntas a bracadabrantes o tiene un medio de comunicación y no tiene una formación periodística, o sea, yo no puedo anotar un gol en un campo de tercera división y entonces considerarme un futbolista, perdón por el exabrupto, pero, ¿qué es lo que está pasando, Jesús Lemus? ¿qué está sucediendo ahí? Veo que el gremio está, la gente que sabe redactar, que sabe investigar, que tiene una metodología y de pronto viene gente apurada y dice, bueno, pues yo quiero fundar esto, este medio de comunicación, tengo otros intereses, pero, ¿por qué no se cierran puertas? Así como se cierran puertas, o sea, yo, un odontólogo no puede calificar de odontólogo nada más porque abre un consultorio, un arquitecto lo mismo, un cirujano, en fin, pero acá ha venido una multitud de gente con otros intereses, menos los periodísticos, menos la información. ¿qué está pasando, Maestro Lemus? Yo creo que ahí, Sevilla, ahí creo que es el punto medular, para comenzar a entender por qué estamos en crisis, creo que debemos de comprender que estamos en crisis en el periodismo, porque ni siquiera hemos sido capaces de establecer en forma legal la definición de periodista, periodista, reportero, comunicador, colaborador del periodismo, youtuber, informador, lector de noticias, o sea, hay una serie de clasificaciones en las que todos estamos incluidos y decimos, yo soy periodista y habría que ver, por ejemplo, te pongo el caso de las mañaneras, quiénes son verdaderamente periodistas, para poder entender quiénes son periodistas, habrá que ir, entonces, a una definición que no existe, no existe ninguna legislatura mexicana, sobre todo las del trabajo, que establezca que es un periodista, hay algunos textos académicos que han abordado el tema y establecen la mayoría de ellos que periodista es aquella persona que se dedica a la recabación, tratamiento de la información y difusión de la información, así, en términos muy generales, que eso podría caber incluso hoy a cualquier youtuber, pero periodista es realmente quien se dedica a investigar información para publicarla y para hacer denuncia, así, sin tener mayores ingresos que los que le genera la propia venta de esa información a través de un medio de comunicación, eso es un periodista, el que no embone en ese medio, el que no se dedique a recabar, a buscar información, a procesar la información, a difundirla y obtener su modus vivendi a partir de la venta de esa información a través de un medio de comunicación, no es periodista, si nada más te dedicas a reportar los sucesos del día, entonces nada más eres un reportero, para ser periodista hay que manejar una serie de géneros periodísticos, géneros de la información que van desde el reportaje, la entrevista, la nota, la editorial, la crónica, y creo que me falta uno, pero bueno, entonces son una serie de técnicas que debes de conocer para poder presentar lo que es el artículo informativo y satisfacer a la población, bajo ese, bajo esa clasificación que en ninguna parte está, pero que yo la he escuchado y la he observado entre varios doctores de la comunicación con los que me he sentado a dialogar sobre esto porque estoy trabajando sobre un libro sobre el tema, he llegado a la conclusión de que la mayoría de los que están en el medio de la comunicación pues son opinadores o son reporteros porque reportan el hecho de momento y hasta ahí y los opinadores pues bueno, se meten también algunos medios de comunicación y hacen lo que es la columna, la columna me faltaba en los géneros periodísticos, y hacen lo que es la columna y dan su sentir desde su ronco pecho y comienzan a hacer la información, ese es el verdadero problema del periodismo que no nos ha puesto a cada quien en su lugar como tú decías Sevilla, al odontólogo pues establece claramente que es un odontólogo, un señor que le anda moviendo a las muelas del chivo pues no es un odontólogo, ese es un veterinario, hay ciertas clasificaciones, entonces no hemos llegado a ese acuerdo precisamente porque porque hay puristas del periodismo que dicen que nadie, porque si eso se establece en una legislación es la intervención del Estado la que estaría ya propiciando la clasificación de periodistas y eso por supuesto que eso no, eso atentaría contra la libertad de expresión, dicen por ejemplo los santurrones de reporteros y frontera o los inútiles de artículo 19, pero más allá me preguntas ¿qué es? Amir es periodista, yo lo veo y lo conozco como un dueño de un medio de comunicación, Amir es más bien un empresario, si fuera periodista no me hubiera estado preguntando qué quise decir en tal párrafo, cómo fue que obtuve esta información, de dónde saco la conclusión, si él fuera periodista le interesa tanto el tema, él ya hubiera seguramente hecho un trabajo de investigación propio, yo cuando no estoy satisfecho con una investigación que surge en medios, ¿sabes qué hago? agarro mis patitas y me chingo y me voy y camino, investigo, pregunto, indago, le invierto, me desvelo y hago la investigación y no estoy preguntándole al otro periodista oye, pero ¿cómo está eso? porque yo el tema lo traigo desde el 2017, ah chingado, pues en el caso de Amir, oye, pues se tardaste muchísimo, ya habría sacado hasta un libro sobre el tema, si no puedes concluir un reportaje en tres años, en cuatro años, pues discúlpame, pero entonces creo que no eres periodista, entonces esa es mi querido Sevilla, mi querida Daniel, mi maestro Villegas, esa es una de las razones por las que en México el periodismo está bocabajeado, porque no tenemos, perdón, no tenemos en ninguna legislación, ni siquiera en la lista de profesiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la clasificación de periodista y debemos de comenzar por ahí, pero te digo, no se comienza porque los puristas del periodismo dicen que si intervienen los diputados y definen lo que es un periodista, ya se está coartando la libertad de expresión, ahora, la libertad de expresión es otra cosa que va emparejada con la libertad de prensa, muy distintas, la libertad de expresión la tenemos todos los ciudadanos del mundo, la libertad de prensa la deben de ejercer aquellos que conocen la técnica periodística, la libertad de expresión en México se ha confundido con el libre periodismo y por eso hoy mucha gente tiene espacios radiofónicos, medios electrónicos, internet o lo que sea, dando su opinión y diciéndose o autoylamándose periodistas cuando realmente ni siquiera reporteros son, ese es el verdadero problema, el día que ubiquemos bien de dónde viene la información y si es un periodista el que la está generando entonces sí podemos hablar de una situación periodística, mira, el caso concreto el de la mañanera, el de quién es quién en las mentiras, el que cabeza la señorita Vilchis, García Vilchis, ella se pone a desmentir opiniones, está tentando contra la libertad de expresión, no es que esté justamente planteando esclarecimiento de la verdad informativa o la verdad periodística, porque hay un proceso para establecer la verdad periodística de acuerdo y ustedes lo saben, ¿sí? De acuerdo a la deontología política, perdón, a la deontología periodística, hay un proceso para establecer el principio de verdad, de acuerdo a la teoría de la comunicación, vamos a llamar de quien quieras, de Greymas, por ejemplo, también existe un proceso para transmitir un mensaje completo, lo que hace la señorita Vilchis es que se pone a cuestionar lo que están publicando en el Twitter, nunca va a acabar la señorita, nunca va a acabar por desmentir las opiniones personales, lo que ella debería de hacer y con esto, ¿a qué voy? No voy a dar consejos de qué debería hacer, perdón, ¿a qué voy? Con esto lo únicamente es crear más confusión en la población y pensar que lo que dice Vicente Fox a través de un Twitter se debe tomar como una verdad periodística, por supuesto que no, Vicente Fox no sabe la O por lo redondo, menos va a saber hacer periodismo, Vicente Fox rebuznará cuando él quiera rebuznar en el Twitter, igual Felipe Calderón, igual Enrique Peña Nieto, que por cierto él no rebuzna, él no escribe, perdón, en el Twitter, ¿sí? Habrá que ver si realmente los mensajes de los que están al frente del Estado. Pero maestro Lemus, Vilchis no se ha planteado ser una, digamos, alguien que esté desnudando las verdades periodísticas, es un espacio que se llama ¿quiénes tienen las mentiras? No ¿quiénes tienen el periodismo? No, espérame, maestro, maestro, con todo respeto, creo que el planteamiento formal que se hizo y lo recuerdo así del presidente de la República fue establecer en esa sección las verdades periodísticas y quién estaba mintiendo en el periodismo y a la señorita Vilchis le ha encargado y le ha caído la responsabilidad de desmentir aquellas mentiras que se están señalando en la comunicación en el periodismo, en el periodismo. Si le pusieran quién es quién en el Twitter, pues a lo mejor ya hablamos de otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de verdades periodísticas las que se lanza a defender la señorita Vilchis. Yo no he visto que... Pero no es periodismo, maestro Lemus, es lo que publican en Reforma es lo que publica una sociedad anónima de capital variable, lo que publica el financiero es lo que publica la línea editorial de Manuel Arroyo y lo hemos platicado, o sea, en imagen, o sea, no existe el periodismo, eso también es un cuento que hay que quitarle, hay que quitarle la venda a la gente y decir, maestro, te llaman en opinión y te dicen, a ver, abre la columna de Yurida Sierra y mete esta información, eso no es periodismo y eso tiene una línea muy concreta. A ver, maestro, chueco que derecho nos guste o no nos guste, Reforma es un medio informativo, Excelsior es un medio informativo, está, cumple con las características porque también habría que ver, entrar a la clasificación de que es un medio informativo, pero bueno, no vamos a meternos en la escuelita. Chueco que derecho, Reforma Universal, Excelsior, igual que la jornada, igual que proceso, son medios informativos, ¿sí? El asunto, el asunto es que una cosa es que sean los dueños de la empresa los que definen la línea editorial, pero dentro de esos medios y el propio presidente lo ha reconocido, dentro de Reforma hay excelentes periodistas, dentro del Universal hay excelentes periodistas, dentro de todos los que tú me quieras mencionar que han estado en contra de la administración de la Cuarta Transformación, hay muy buenos periodistas que hacen muy buenos trabajos, yo los sigo a muchos de ellos, yo estoy al pendiente de lo que publican y de lo que veo, ¿sí? No empato, por supuesto, con la línea editorial, que también hay que dejar muy claro, una cosa es la línea editorial de un medio y otra cosa es la información vertida por cada uno de los periodistas, que también es un mundo de complejidades, pero a lo que voy es que si un periodista bien plantado, bien investigado, hace su labor y presenta su trabajo y lo publica en Reforma, no por eso puede ser descalificado de forma tácita como ahora sucede, ahora sucede que todo el que escribe en Reforma está satanizado, no, no, y tal vez por eso no me quieren a mí en ninguna parte, porque soy muy pinche hocicón y me han de disculpar ustedes, ¿sí? Pero el hecho es que hay que diferenciar también qué es la línea editorial de cada medio y cuál es el trabajo informativo de cada periodista. Pero ya no es línea empresarial, maestro, ya no es línea editorial, es una línea empresarial y eso quienes estamos ahí lo sabemos perfectamente que llama el dueño del medio de comunicación directamente a los editores generales y les dice te va esto y que a veces lo firma la redacción porque no hay ni quien lo firme y en el Reforma no se están dando a conocer reportajes ya de investigación, sino líneas empresariales y la sección de opinión está por encima de la sección nacional por mucho. Gerardo Villegas. Bueno, yo siento, bueno, antes, ya nada más voy, maestro, y ya lo dejo, perdón, ya me estoy apropiando. está bien, está elegido, está elegida la cosa. Pero, ¿para qué me invitas, maestro? No, pues está bien, el debate tiene que ser frontal. Claro, no, mira, ya con eso termino para darle la palabra por supuesto al maestro Villegas que tiene cosas más importantes que decir que yo. pero el asunto es, el asunto es que, ya se me olvidó lo que te iba a decir, adelante. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Venga, venga. El asunto es que, estoy de acuerdo contigo, que son empresas que se manejan así como dueñas, dueñas de lo que van a publicar y del golpeteo con un fin económico, hasta ahí, no lo discuto. Todos los medios, porque hasta el proceso se maneja, vamos a llamar al proceso y la jornada que son los paladines de la libertad de expresión en México, sí, que de paladines no tiene nada, pero ellos se manejan con un fin empresarial y en cambio sacrifican el trabajo o navegan o acusan con el trabajo de los periodistas, sí, entonces, aquí nos queda a los periodistas una cosa que se llama cláusula de conciencia, la cláusula de conciencia es el derecho que nos asiste a los periodistas para permitir que se le mueva una coma a nuestro texto informativo o estar de acuerdo con la cabeza que lleva nuestro trabajo informativo y esa cláusula de conciencia todavía no la reconocen la mayoría de los medios, es una lucha que se está dando todavía para que tengamos nosotros los periodistas porque si yo trabajo, vamos a decir, un caso hipotético, si yo trabajo para el Reforma, pues yo tengo mi derecho, la cláusula de conciencia de permitir que mi trabajo lo maneje editorialmente la empresa como le conviene a sus intereses, ¿sí? Entonces, ahí también entramos en una cuestión deontológica en la que los periodistas estamos todavía sin derecho a la, a esta cláusula de conciencia. Perdón. Y le vamos a entrar, gracias, gracias, maestro, leemos, hay que entrarle porque hay que entrarle también a la escuela del Reforma porque no admite a los periodistas viejos, sino tiene una escuelita saliendo de la facultad, de las escuelas de comunicación y de periodismo forma sus propias huestes. Gerardo Villegas vienen de la calle y no conocen los géneros periodísticos como decía Lemus, vienen y ya quieren columnas que es, digamos, que la parte más es el cetro del periodista, quienes hemos estudiado periodismo y comunicación no conocen a Max Horkheimer, no conocen, no han leído, le oído, leído teoría crítica, teorías de la comunicación, no han leído Adorno, no han leído nada, no conocen ni quién fue Marshall McLuhan, no conocen un bledo y ya llegan a los medios de comunicación exigiendo columnas, el cetro que le cuesta más de la mitad de su vida a un periodista hecho y derecho ganar, cómo podemos defender a la gente de estos personajes apurados que vienen de la nada e intentan pues dar un punto de vista sin sustentos, yo hace mucho tiempo que no escribo un solo artículo político, ni uno, escribo los domingos cuestiones literarias, artículos literarios, pero cuando me entrevistan le llaman a mis reportajes notas y artículos, entonces ahí la gente que me entrevista me llama muchísimo la atención porque están frente a un micrófono y no conocen la diferencia entre una nota informativa, un reportaje, un artículo de fondo, etcétera, pero esta gente cómo nos libramos o cómo libramos a la gente de este tipo de personajes porque tener esto aquí tiene una responsabilidad enorme Gerardo Villegas. Yo creo que esto también radica desde la formación de los periodistas sobre todo ya en a partir de los años 90, ¿no? Todavía en la Universidad Nacional Autónoma de México teníamos tronco común los politólogos, la gente de Relaciones Internacionales, la gente de Estudios Latinoamericanos, si más no recuerdo, y los estudiantes de comunicación. Yo creo que hace falta una gran inyección de humanidades y sobre todo de cultura porque es asombroso por ejemplo que muchos estudiantes provenientes por ejemplo de escuelas como la Pedro Septién, ¿recuerdas? Carlos Septién. Esa, la Carlos Septién, el otro del Mago Septién, perdón. Carecen de formación de humanidades, es decir, se convierten prácticamente en técnicos, no son gente que tenga una sensibilidad que tenga relación con la historia universal, con la historia de México, con la historia del sistema político mexicano, incluso con la propia historia del periodismo en México. Es algo que se ha dejado de formar, es algo que la gente actualmente no consulta y sobre todo también con el desarrollo de los medios electrónicos y vemos el fenómeno por ejemplo de los youtubers que ha sido prácticamente un punto de quiebre en los últimos diez años aproximadamente, en el que hay una cantidad increíble de páginas de aparentemente información y que fundamentalmente en ese aspecto son de opinión, de opiniones personales o que se rellenan básicamente con la información misma de los medios tradicionales. Un ejemplo de ellos es el caso de Julio Astillero, que en su en su página de Astillero Informa recupera, recopila de todos lados nota de aquí, nota de acá, nota de acuya y básicamente su programa de YouTube pues es este, se nutre básicamente de la información de los medios corporativos. No hay un trabajo efectivamente de investigación, no hay, a excepción del último que fue por lo que incluso hizo el berrinche de que exigía una disculpa por el escándalo de las sierras de San Miguelito y la mayor parte del programa que fue una filtración porque yo que recuerde y cuando desde que tenía yo cabello y ya hace décadas de eso no he leído un solo reportaje de Julio Astillero pero ni uno, columnas de opinión el Astillero como le puso en honor a Juan Carlos Onetti etcétera pero yo no recuerdo un reportaje con estructura con crónica con nota informativa no lo recuerdo y ni siquiera lo he visto nunca haciendo periodismo he visto haciendo periodismo a la gente en la Costa Chica de Guerrero los he visto en las entrañas de Veracruz he visto esos y he tratado con esos periodistas que no vengan estos personajes a decir que son periodistas así como así también hay que tener no sé algún tipo de cadenero para que no dejen pasar a estos truanes y que ya se ostenten como periodistas así como así yo creo que así como hay una crítica literaria que sanciona a los malos y a los pésimos escritores también debería de haber una crítica periodística Gerardo Maestro Lemus ya estamos cerrando yo pienso yo pienso que sí adelante Maestro bueno claro efectivamente bueno hay un ejemplo patético de esa supuesta crítica periodística y de medios que es por ejemplo la revista etcétera que originalmente que se generó haciendo efectivamente un análisis de medios y que hoy se ha convertido bueno ya tiene mucho tiempo en un periodismo en un panfleto militante que prácticamente raya ya en la ultraderecha tú ves a su director compartiendo el pan y la sal con Ricardo Alemán un reconocido gángster que aparentemente también se ostenta como periodista que tiene una historia completamente negra y comprobable de su salida de la jornada de su salida del universal incluso sus contubernios con la administración pasada en el canal del Estado de México en el canal de televisión estatal pues efectivamente ese tipo de pasquines pues si hay son no son precisamente crítica si debería de existir un una suerte de de medio que analizara efectivamente los 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 métodos incluso los contenidos pero también es un juego doble porque probablemente podrían acusar que se convertiría en un santo oficio del periodismo y quién sería quién sería quién tendría la autoridad moral o profesional para juzgar quién quién sí quién no y por otro lado también pues se hizo el examen este de del verificador de noticias que durante las fake news nada menos lo regenteaba pájaro político es decir no ahí hay un un gran un gran un gran asunto que se tendría que debatir todavía mucho más pero también hay que ver el lado positivo porque medios como este pues nos permiten ver otro tipo de voces otro tipo de de posturas y también de dismitificar el asunto de que no hay que el periodista debe ser neutro si a mí me dice alguien que que López Dóriga siempre ha sido un personaje neutro o por ejemplo a la torre de televisión azteca por hablar de las dos cadenas nacionales de televisión privada pues estaríamos hablando de que es una gran gran falsedad y habría habría que debatir también por qué de pronto la gente del periodismo se hace llamar se autodenomina neutral como si esto fuera un halo de pureza cuando sabemos que todos todos tenemos una opinión y también todo esto está fundamentado a través de una ideología y esa ideología también tiene que ver con el medio en el que uno alquila su trabajo ya sea como como periodista de sueldo a sueldo o como periodista independiente entonces desde el momento que jerarquizas tú la información ahí ya impones tu punto de vista a ver a ver yo creo yo creo que que no debe haber un cadenero creo que debes dejar que la gente si se cree periodista lo haga creo que tenemos que todos ya formar parte de estas noticias y no seguir en esta apatía que hemos tenido los mexicanos de esperar que los demás nos den todo yo creo que todos tenemos la responsabilidad como mexicanos de estar corroborando lo que se nos está diciendo tenemos muchos medios tenemos las redes tenemos google tenemos muchas formas para poder entonces yo me voy a sentir músico o si todos se sienten periodistas pues sí no me refiero no me refiero a que la gente se dedique a dar periodismo me refiero a que la gente que está escuchando a los periodistas que está escuchando las noticias verifique verifique si lo que le están diciendo es la verdad si ellos quieren seguir siguiendo a estos medios que ya se dieron cuenta que les están mintiendo y quieren tener esta relación tóxica entre ellos bueno ya será cosa de cada quien pero esta apatía que nos ha llevado a los mexicanos de dejar que los políticos arreglen que dejar que ellos y que no nos involucramos como mexicanos nos ha afectado mucho no tenemos que tener esta nueva era de corroborar todos los medios y no estar creyendo y que no nos crean a nosotros ni a nadie o sea que todos estemos corroborando estas noticias yo creo que ya es participación de todos y bueno aprovecho se nos fue el tiempo yo quiero pedirte a ti Jesús Lemus nos digas dónde te podemos seguir y podemos seguir leyendo todo tu trabajo gracias gracias mi querida Daniel gracias maestro Sevilla por la invitación gracias al maestro Villegas por esta plática tan enriquecedora que nos ha dado pues a mí me encuentran si me buscan estoy en el twitter como arroba lemus barajas y estoy en el facebook como jesús lemus barajas también los invito a quienes también les gusten mis comentarios bueno estoy en en mi canal j jesús lemus los invito a que se suscriban a que me sigan ahí ahí estoy transmitiendo de diez de nueve a diez de la mañana todos los días y los sábados de cinco de cuatro a cinco de la tarde y agradecido por esta posibilidad de platicar con ustedes es un honor para nosotros muy agradecidos también con Gerardo Villegas Gerardo ¿dónde te podemos seguir? los invito una vez más a que visiten www.pleroma.com.mx ahí está lo mejor de mi producción literaria bueno publicada está de acceso gratuito para todos y me pueden seguir en youtube en mi canal de Gerardo Villegas editor y en twitter que fundamentalmente es una suerte de resumen de cuestiones culturales que se dice arroba pleroma cero con z nada más un gusto también un abrazo al maestro Lemus muchas gracias pues amigos estamos encantados quisiéramos seguir platicando la verdad se nos fue el tiempo rapidísimo necesitamos dos horas más pero bueno nos tenemos que ir por favor maestro Jesús Lemus un placer platicar así es como se tiene que plantear las cosas sin eufemismos y con periodistas hechos y derechos tú tienes una trayectoria que yo admiro que yo respeto y bueno pues este tipo de discusiones la discusión tiene que rozar todas las esferas y tiene que ir al meollo del asunto entonces el periodismo está en crisis y hay que discutir sobre él muchas gracias Gerardo Daniel Maestro Villegas al público que nos ve y que nos escucha y la invitación abierta para que vengan para que vengan más seguido muchas gracias Gracias por ver el video.